Música Buenos días, hoy vamos a hablar sobre esta necesidad de establecer valores para impartir en la educación. A mí la pregunta que siempre me surge cuando oigo hablar acerca de la necesidad de incluir valores en la educación es, ¿qué valores? Porque los valores no son una serie absoluta que valga para todos, precisamente son valores porque valen diferente para cada cultura, incluso para cada persona. Y me preocupa mucho, por ejemplo, que en las escuelas se difundan cierta serie de valores que lo que hacen justamente es separarnos de lo que somos. Por ejemplo, me preocupa mucho la difusión que se le ha dado, y es una difusión que es a nivel cultural muy fuerte, de la necesidad de ser una persona exitosa. El éxito como valor está haciendo mucho daño en las escuelas, y voy a explicar por qué. Cuando nosotros hemos organizado la escuela, de modo que dividimos a los alumnos entre los que son exitosos y los que son fracasados. Tenemos alumnos de 10 y alumnos de 5. Le asignamos una cantidad numérica y a aquel que no alcanza una cierta numeración le ponemos reprobado. La palabra reprobado significa justamente eso, que ha fracasado en obtener esa calificación. En Francia y en Europa, muchos alumnos se juegan su destino en un solo examen. A los 16 años tienen que hacer un examen para saber si pueden seguir estudiando una carrera o no. Los que no alcanzan una calificación simplemente son desechados por el sistema y son utilizados como manos de obra. Y los otros, los que son exitosos, son los que pueden continuar con una educación superior. Nosotros no tenemos justamente un momento en el que tengamos que decidir así, sin embargo nuestros alumnos sí son desechados también por el sistema paulatinamente. Mucho más dañino que un examen como este, que es una catástrofe en la vida de ciertas personas, es la reiteración que se hace de los alumnos que no alcanzan 10 de que son un fracaso. Los alumnos que van teniendo calificaciones de 5 o de 6 y que se dice, estos alumnos no van a hacer nada en la vida, son unos fracasados, estamos constantemente diciéndoles que no van a servir. Lo estamos descalificando. Esto golpea mucho en la autoestima y golpea mucho en la forma en que se percibe el alumno como una persona capaz de hacer cosas. Interrumpe y corta su creatividad de entrada. Y lo que estamos haciendo en realidad es clasificar a la sociedad. El problema es que esta noción de éxito no solo se aplica en la escuela, se aplica en toda la vida. Hemos pensado en la vida como una competencia. La vida se nos ha presentado como un juego, no como un juego, sino como una lucha en la que solamente pueden sobrevivir los más aptos. Algo muy darwinista. Y que en realidad no tiene que ver con las verdaderas reglas o leyes de la evolución. En la evolución también cuenta, por ejemplo, para la supervivencia, la solidaridad y la cooperación entre los miembros de una misma especie. La competencia plantea exactamente lo contrario. Es una guerra entre los miembros de la misma especie para ver cuál es mejor. En una competencia, la que sea, siempre hay un solo ganador y muchos perdedores. Si la competencia es entre 100, el número de perdedores será de 99 y el ganador será 1. Si la competencia es entre 1000, el número de perdedores será de 999 y el ganador será 1. Esto quiere decir que a la mayor parte de nuestros alumnos y de nuestros adolescentes que lo estamos sometiendo a un sistema de competencias, le estamos etiquetando constantemente con la idea de fracaso. Estamos creando una estigmatización. Una estigmatización constante que hace que la gente devalúe su propia percepción de sí mismo y de los demás. Cuando el alumno llega a pensar yo no sirvo para matemáticas, yo no sirvo para la música, yo no sirvo para letras, yo no sirvo para... no me gusta leer, por ejemplo, es porque ha absorbido esa estigmatización y se ha creído la idea de que es un fracasado en ciertas áreas de la vida. La estigmatización es muy fuerte, por ejemplo, en algunas... entre los adolescentes, primero fue en Norteamérica y ahora aquí lo hemos exportado. es una de las maras cosas que hemos exportado. La noción de que lo peor que puede ser uno en la vida es un perdedor, un luser. Esta noción hace... es lo que ha contribuido al desarrollo de este grave problema que ahora lo identificamos como bullying. La separación entre los que son exitosos y los que son fracasados. La mediocridad vista como un pecado, como un pecado que hay que castigar, como alguien a quien hay que desechar. De esto nos hace vivir algunas cosas que son naturales o que son propias de nuestra vida, como el goce, con culpa. Porque entonces, el tiempo que dedicamos al goce, el tiempo que dedicamos a la pereza, el tiempo que dedicamos a hacer una siesta, a tener una plática larga, es un tiempo con culpa, porque lo estamos robando al trabajo que tenemos que hacer para ser exitosos. Yo conozco mucha gente que no se relaciona con nadie, que no tiene amigos, que no tiene pareja, porque no tiene tiempo. Porque la presión que tiene para ser exitoso es tan grande que no le permite hacerse una vida propia. Esta estigmatización y que nos causa culpa nos da de sentir mal simplemente por perder el tiempo. Cuando las grandes filosofías y los grandes modelos de pensamiento nos han enseñado que el ocio no solamente es la madre de todos los vicios, sino también de todas las artes y de toda la creatividad. El ocio es un derecho. El ocio es una necesidad humana. Lo mismo que el placer y que el disfrute. Y el tener amigos y el tener una pareja y el tener una vida. La gente que se priva de esto por ser exitoso tiene que revisar sus prioridades, creo yo. Y eso es lo que estamos enseñando justamente en la escuela. Que la vida es una competencia. Que no tenemos derecho a la mediocridad. Que tenemos que ser los mejores. Que tenemos que ser los ganadores. Porque si no, no servimos para nada. No nos extraña ahora que nuestros alumnos tengan un grave problema de motivación. Un grave problema de autoestima y de percepción de las cosas. Y que además sean fácilmente sometibles por aquellos que se dicen ser exitosos. La vida como una competencia no tiene nada de bueno. Y no hay una competencia buena. Las competencias no son nunca sanas. Esto no lo digo yo solamente. También lo dice Maturana, lo dice Stenhouse, lo dice Vygotsky, lo dicen grandes psicólogos y yo estoy de acuerdo, claro. En realidad hay otra forma de ver la vida. Como decía ya, no solo la competencia es la única regla que priva en la evolución animal-natural. Entre las especies existe la cooperación y existe también la solidaridad y las especies que son más solidarias con los miembros de su especie. que son incluso capaces del sacrificio de los miembros de su especie por otros miembros de su misma especie son también las más exitosas. Así que una regla natural también es cooperar. Si nosotros vemos la vida más como una cooperación, como una oportunidad de aprender del otro, como una oportunidad de cooperar, de crecer juntos y de entender al otro, entonces estaremos teniendo otra visión de la vida que nos permitirá realmente crecer juntos. esto es, estamos haciendo una vida que le da una oportunidad a la solidaridad y al amor. Bueno, pues muchas gracias por atenderme. Gracias. 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 Gracias.